Antes no pierden la esperanza. Hola chicos, bienvenidos a mi pueblo, Torralba de Aragón. Hoy os vamos a enseñar todo el pueblo. Esta es la torre de San Pedro, de Torralba de Aragón. Hemos venido aquí a este mirador para que veáis la vista que tenemos. Y vamos a entrar a ver si está el párroco, que él nos explicará toda la restauración que se ha hecho. Hola José, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué haces? Aquí estáis preparando. Aquí están preparando para, pues bueno, después de la fiesta, para todo arreglar. Arreglando el altar, ¿no? Como todos los años para las fiestas y todo. Qué bonita le han dejado la iglesia. Preciosa, a mí me gustan errores. Además, como hemos participado nosotras en la restauración, pues estamos muy contentas, porque creemos que ha quedado muy bien. Todo lo que son los altares y demás, las mujeres han estado con mucho tiempo trabajando y dedicándose a dejarla como la ven. Una preciosidad y que para ellas es muy suya. Bueno, Emérita, estamos terminando ya de limpiar el polvo. Si te parece, nos bajamos al bar a tomarnos un café y después subirnos y continuamos. Muy bien. Esto está haciendo un poco largo, ¿eh? ¿Te parece? Así nos descansamos. Venga, pues lo dejamos aquí y luego continuamos. Emérita, que bien nos ha quedado la iglesia. Preciosa. Piense, ¿vale?, que José ha puesto mucho interés. Sí, es un señor muy trabajador. No sé si hubiéramos llegado a tanta cosa como hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, señor Caloheri? Buenos días. Bajamos de la iglesia, nos vamos a tomar un café. Vale, perfecto. Hacer un descanso. Muy bien, muy bien. Caballero, tomando un respiro, ¿no? Sí, sí, eso. Un respiro. Aquí vinimos a pasar un ratico por las mañanas, a leer un poco el periodismo y a dialogar con todos los vecinos del pueblo. Y brindamos para Televisión Aragón. Y si hace batalla cantamos una jota. Y en la Virgen del Pilar, Juan Pablo Papa II, de Roma vino a... Aragón. ¡Bien! Este es el gimnasio que tenemos, que lo hemos estrenado hace dos o tres meses. Y aquí venimos todas las señoras, que aquí hay tres que están haciendo ejercicio. Todos los días venimos una hora aproximadamente y nos va muy bien, la verdad, que nos gusta mucho. A mí me encanta la jota, os lo digo de verdad. Que no me la pierdo. Se escribe con jota todos los días. Este es el parque donde venimos todos a descansar aquí, a tomar el sol. Tenemos también para hacer ejercicio. Señoras, aquí tomando el sol, ¿no? Sí, que se está aquí muy bien. Venimos cada día a pasar el rato aquí. Y aquí la juventud, ¿no?, del pueblo. Sí. No hay más. En realidad, que yo iba en el pueblo solo ella. La única que se quedará en el pueblo. Josefina, ¿por qué no cantas la jota? Pero es que voy a cantar y casi no. ¿La jota que tú te habías pensado yo? No, yo lo puedo decir la jota que saqué, pero yo no puedo cantarla así. En Torralba. No, pero la puedes cantar. Hemos cantado unas jotas en algunas ocasiones, que nosotros, pues, la... Pero en grupo. En grupo. Tres cosas tiene Torralba, que deben orgullecer, el canal Torre Mudejar, y nuestra forma de ser. Y nuestra forma de ser, tres cosas tiene Torralba. Tiene más cosas. Tiene más cosas, no lo duden. Bueno, tenemos que volver a San Mateo de Gallego. Tenemos que terminar ese lenguado a la piña que nos va a preparar con mucho cariño.